El chaval de la bachata 1997 Si pensamos cada día más Que el amor que se vaya no vuelve Y por eso hay que amar Nadie sabe cuando el amor se pierde Y por eso yo te amé Y te brindé todo mi cariño Y ahora te perdí Ya que estoy llorando como un niño Por tu amor Por tu amor Por tu amor Cuando vuelvas te diré Lo mucho que sufrí por tu amor Y que nunca olvidaré Los besos que me dabas tu amor La tristeza de este amor Porque nunca lo hemos comprendido No entendemos que el amor Es como el agua por el río Que se va Que se va Que se va Chaval No entendemos que el amor No entendemos que el amor Lo que si va Cuando vuelvas te diré Lo mucho que sufrí por tu amor Y que nunca olvidaré Los besos que me dabas tu amor La tristeza de este amor Porque nunca lo hemos comprendido No entendemos que el amor Es como el agua por el río Que se va Que se va Que se va Sí, señor Pero bueno, muchachos Ey, encendido, encendido Maribel, ¿cómo tú estás, mi amor? Besito, besito para ti Saludos, Maribel Háblate, háblate ahí, háblate ahí Tú sabes que esto en vivo Dale ahí, dale ahí Esto es en vivo Esto es en vivo Vamos a ver qué es lo que está pasando ¿Eh? Dale ahí Ey, ey, ahora sí Espera que empezó a trabajar en vivo ¿Cómo necesitamos en vivo, Meyo? Dime a Emmanuel y yo Que no un CD Que en vivo Que es en vivo En vivo, en vivo No un CD Así que suena el grupo del chaval En vivo, en vivo Suena el chaval Chaval Chaval, yo no Chaval, yo no quiero hablar mucho, chaval Dale, tú vas a ver 5 ¿Cuál de en New Jersey? Llegó David Otro novedo A los muchachos que tienen el programa como este Recojan Mira, ahora sí me está gustando Echamos un trago ahí Ya estamos pasando de los mail por ahí Así es, mi gente Vamos a compartir la transmisión Con hoy el chaval va a romper récord Tú sabes que Ustedes saben que el chaval fue el putufito El primerito aquí que rompió El récord de audiencia Y hoy el chaval viene a romper récord nuevamente A implantar su récord Viene el chaval a implantar su récord otra vez El chaval Salud para los que están allá en su casa Y en su Donde quiere que estén Vamos a compartir, mi gente Vamos a compartir Que seguimos aquí disfrutando de la música buena Bachata Bueno por un tubo Con el chaval de la bachata Este es el año 1998 Fue bueno Y volvió el chaval Recordando de mi pared Anda y me dile a él Que te ame como te amé yo Y verás que en sus brazos No tendrás todo ese gran amor Es que yo supe amarte Con todo mi corazón Y más ahora mi alma Se muere de dolor Y más ahora mi alma Se muere de dolor Dime mujer por qué Si me amas porque eres así Te le brindaste a él Y ahora quieres regresar a mí Ay que pena mujer Tu amor acaba de morir Yo no aguanto traiciones Y tú me la hiciste a mí Yo no aguanto traiciones Y tú me la hiciste a mí Y para qué desearte la muerte Si tú misma acabaste tu propia tumba No niego que te quise Pero un amor entre tres no sustenta Por eso es que he decidido Dejarte hoy Ay Dios mío que pena Ay que pena mujer Me das la hora Volverte a querer Tú no me la hiciste a mí Tú no me diste a mí Lo que tú ahora le brindas a él Ay que pena mujer Tu amor acaba de morir Tu amor acaba de morir No te quiero tener No te quiero tener Chaval Chaval Suena 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La gente que está en Nueva York, Filadelfia, Boston y todas esas zonas aledañas, nosotros vamos Dios mediante a mediados de marzo, si Dios lo permite porque está saturado un poquito el mercado allá en febrero. Entonces vamos, ya tenemos un año y algo que nos vamos a Nueva York y la gente quiere vernos en la zona este de lo que se llama Estados Unidos. Pero vamos Dios mediante a ya en marzo, estaremos por allá. La gente de Nueva York, Filadelfia, Boston, Lawrence, Virginia, toda esa cosa por ahí, todo su estado, la gente de New Jersey también, lógicamente, porque New Jersey y los vecinos y toda esa gente. Siete músicos. ¿Qué? Siete pollos. Siete músicos hay ahí. Eso suena una sinfónica. Hay bandas que tienen catorce músicos y uno suena en la mitad. Oye, y lo estoy diciendo, y ya se lo he dicho varias veces al chaval. No relajes David, no me déjala que me voy a dar un trago ahora mismo. Y eso es bachata cruda, bachata de la bachata original. Quiero enviarle un saludo al cacique Raulín Rodríguez, mi gran amigo que yo sé que no está viendo esta barata. Cacique, salud. Tiene que estar ahí. Y otro saludo a otro gran padre, un papá mío que se llama Luis Vargas, el rey supremo. Saludo Luis. Bien. Oye, chaval, yo voy para Nueva York el lunes, el lunes. Entonces, tengo planeado ir por allá a reunirme con Luis. Ajá. Tú eres bien, amigo Luis. Ya tú no hay llamadita, Luis, ahí. Luis, mira, tú sabes que Nano es otro hijo tuyo. Y Nano es de la gente buena, humilde. Yo sé que tú eres de los buenos también, humilde. Luis, la gente dice que Luis es enredado. Pero lo que pasa es que Luis es igual que yo, que no son hipócritas. Nosotros no somos hipócritas. Yo la verdad la digo a quien sea. Hablo de la cosa clara, clara. Y esa es la vaina, ¿entiendes? Claro, sé que la gente tiene que ser. Oye, Nano. Mira, dímelo, Yeya. Quiero mandar un saludo a la gente de New Jersey. A mi hermano Chucky Santo que está viendo la transmisión. Chucky Santo lo mismo allá. La presión tambora, el adiós tambora, los muchachos de Espenzamboy. La presión. Estamos por ahí, nos estamos soleando por ahí en marzo, Dios mediante. Ahora mismo Nueva York es un toque de queda, un toque de queda ahora mismo. La gente esperando, esperando esta transmisión con el chaval de la bachata. Vamos a seguir con música, con música de la buena aquí. Vamos a darle a sol sostenido mayor. El chaval de la bachata aquí en el teatro, el show. Oye, esta vaina, se lo voy a dedicar para que recuerden el año 99. La vaina que dice así. Para los medios de la bachata. Tengo que decirte algo, que no lo puedo callar. Desconozco tu presencia, tu presencia en el amor. Sabes, cuando un hombre duda, el sentimiento lo deprime. Y si no buscas salida, quedará preso de un error. Y no conozco la primera, que me lleve de un beso hasta el infinito. Que me haga sentir un amor verdadero, y que su risa sea dueñada del silencio. Y no conozco la primera, que me lleve de un beso hasta el universo. Que me haga sentir un amor verdadero, y que su risa sea dueñada del silencio. ¿Cómo dice el papá? Que me haga sentir un amor verdadero, y que su risa sea dueñada del silencio. Que me haga sentir un amor verdadero, y que su risa sea dueñada del silencio. Que me haga sentir un amor verdadero, y que su risa sea dueñada del silencio. Que me haga sentir un amor verdadero, y que su risa sea dueñada del silencio. Que me haga sentir un amor verdadero, y que su risa sea dueñada del silencio. Que me haga sentir un amor verdadero, y que su risa sea dueñada del silencio. Que me haga sentir un amor verdadero, y que su risa sea dueñada del silencio. Que me haga sentir un amor verdadero, y que su risa sea dueñada del silencio. Que me haga sentir un amor verdadero, y que su risa sea dueñada del silencio. Y hacer feliz Tengo un dolor en el alma Pero no puedo llorar Yo que nunca he imaginado Que esto me podría pasar A pesar de que te quise Hoy tengo que comprender Que no puedo destruirme Por querer a una mujer Que se llevó con su despecho Toda la felicidad que había en mi alma Un lugar que para allá sola guardaba Llena de vida y de amor aquí en mi alma Que se llevó con su despecho Toda la felicidad que había en mi alma Un lugar que para allá sola guardaba Llena de vida y de amor aquí en mi alma Y yo me voy Me voy de ti Cansado estoy De caminar Junto al amor Que un día traté De hacer feliz Para ti, mami Para ti, mami Vamos a seguir con la menor Esto es para ti Esto es para ti Sí, chaval Bueno, pues yo me voy Vamos a seguir con la menor Vamos a seguir con la menor Vamos a seguir con la menor Soy un desquichado Soy un desquichado Sí, he perdido a mi enumbre Sí, ahora estoy tomando Muriendo en el abismo Donde se consume la amargura De este amor Perdido en este mundo Vivo sin ella Pagando por el mundo Vivo por ella Ay, carmencita ¿Por qué tú me dejaste? Ay, yo prefiero morir Amor, amor Si me olvidaste Ay Música 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 Oye como suele esa guitarra Sube Ya va Vagando por el mundo solo conmigo Si no tengo su luz me pierdo en el camino Ay que difícil vivir sin la mujer que tanto se ama En mi corazón llevo los besos que ella me daba Vagando por el mundo vivo sin ella Sufriendo en este mundo vivo por ella Ay Carmencita ¿Por qué tú me dejaste? Ay yo prefiero morir amor amor si me olvidaste Ay Carmencita ¿Por qué tú me dejaste? Ay yo prefiero morir amor amor si me olvidaste ¿Qué soy yo sin ti? ¿Qué soy yo sin ti? ¿Qué soy yo sin ti? Amor amor sin ti Me voy a morir Ay mami sin ti ¿Qué voy a hacer sin ti? Ay mamá Ay mamá Ay mi mamá Ay mi mamá Ay mamá Ay mamá Ay mamá Ay mamá ¡Gracias! 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 ¡SCC! 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 ¡Un de los mejores managers! ¡Mira Nano! ¡Mandarle un saludo a mi amigo Chuchito! ¡Miermano Chuchito allá en Majata! Los muchachos viendo la transmisión encendido. ¡Quiquito! ¡Nos vemos allá! ¿Quiquito? ¡Chuchito! ¡Pero yo digo Quiquito allá! ¡Saludos para Luis Perozo que está ahí! ¡Ey! Luis Perozo! ¡Luis Perozo está ahí! ¡Es amigo mío en Miami! ¡Nos topamos nosotros en el Boulevard allá con Medicare! en médica y bacanería protección está por ahí junior and king está en sintonía también jc oliva de los míos ronaldis ceballos también jose mata franklin hernández de los míos en sintonía abimael núñez también en sintonía josé cerante dice que esto sí se puso bueno el mamú tambor está el rey papu el mejor mi compadre el mamú joselito tabares en un proyecto durísimo ahora ya está mi hermano josalberto santo el flaco la gente de blue bar en san francisco macorís rafi castillo está por ahí que próximamente viene el día primero de marzo ahí está un colega tuyo el invencible está ahí en una piscina abelito está ahí abelongo abelito tú sabes que mató está con aquellos tiempos con él con él con el masacote de matos de más saludos mató está en sintonía dice hola no pregúntale al chaval que cuando viene para orlando y tampa en manos el chaval tarato toda la costa este de eeuu desde florida talla ribota hasta boston para para tampa nosotros vamos para tampa a mediados de mayo en mayo a mediados de mayo para orlando tampa miami la florida atlanta de todo eso por ahí toda esa zona sur y centro de eeuu así que espéralo por allá mi gente pero por allá ayer de sintonía holga collado también el taladro sanasales de sintonía oscar vásquez está por ahí brandon tipo también cristino familia echamos batería ya en puerto rico la gente de puerto rico el aprendiendo con el maestro lo que dice josé luís que está por ahí que josé luís núñez ok yo me salgo y rompe plantas hablando de los hotelistas y rompe plantas saludo rompe plantas rompe plantas no me robe el cd como no me lo robe por favor oye marcialito oye pero robert valga y yo somos pana full mira saludito especial ahí para la gente de talento local internacional allá en en filadelfia que están grabando para tirarlo para ante lo dije está grabando la transmisión ahí está también el pinto lentido la gente de parranda radio en sintonía baby la guira baby la guira duro dinero de marino castellano de antoni santo conectado también marino tiene que estar y ella te mueve mucho mi hermano rolando del grupo de superación en sintonía también josé acevedo josefina rodríguez está por ahí el tío isidro aracena el tío jesús de orio de los míos también ángel astacio está por ahí rule libre lenin david ualt era ya en agua yo el día también judí acevedo sandy de la vega está en sintonía muy polanco deis y rodríguez también que es más que más brandon dijo y seguimos con música ya me saludará sandy de la vega eso allá en la vega principalmente sandy sandy siempre me recuerdo como estaba con el por núñez yo fui a su casa mucho muy buena gente y muy muy humilde y a su familia de saludos recuerdo para ya sandia la familia chaval dice luis peroso que dijo a les sensio dice entre los cinco mejores bachatero estoy de acuerdo cien por ciento ahí está el chaval un abrazo para todo está ahí también conectado con luís ese lugar yo le dije un humo grande él sabe que yo lo único que lo acuesto soy yo bebiendo genesis no yo estaba en toda cuenta cualquiera viviendo viviendo y el saludo para mi esposa y los niños que están allá en la casa viendo de esta hora ya tienen casi que tienen que acostarse para el colegio pero bueno los niños porque saludo a miguel play miguel play hay duro chaval déjame decirle a y abimael núñez que el chaval está tocando con el el boss gt 10 y en inglés el gt ya los estudiantes el gt 10 y en verdad diciendo aquí que se los estudiantes a otro trago para sentir a la gente siempre agua no quiero quiero aprovechar este momento en otro vaso chaval estamos rumbo mucho hay mucho hay mucho por favor mucho guitarrista que me pregunta que con cada pedal me escriben a veces yo no puedo responderles son mucho tanto correo y tantas cosas que me escriben privado que me preguntan que yo puedo dar yo toco por ejemplo yo tenía un gt a un gt 100 un boss ahora por el 100 en el último pero no me gusta tanto estoy usando ahora el gt 10 el gt 10 el boss es el que uso porque me da como más me siento más cómodo y bebiendo estoy bebiendo johnny doble black como siempre si eso siempre tiene doble black seguimos con música esto es una vaina para recordar el noventa y nueve seguimos con el noventa y nueve síguenos chaval síguenos chaval estoy sufriendo una fe que está acabando conmigo que mi mujer se me fue y no me voy a dejar no sé dónde habrá ido que mi mujer se me fue y no sé dónde habrá ido quizás mal yo la traté y hoy estoy arrepentido y hace tiempo que estoy sufriendo esta pena y hace tiempo que estoy llorando por ella y si la ven diganmele así que nunca en la vida le pienso olvidar que si ella regresa yo la vuelvo y sigo sufriendo por este querer que un día por mi culpa y un día se me fue y tú y y y y Paso los días penando Y no encuentro el olvido Es malo para olvidar A quien siempre se ha querido Es malo para olvidar A quien siempre se ha querido No sé qué será de mí Si es que me mata esta pena Tomando estoy aquí Y sigo pensando en ella Y hace tiempo que estoy Sufriendo esta pena Y hace tiempo que estoy Llorando por ella Y si la ven díganmele así Que nunca en la fin le pienso olvidar Que si ella regresa yo la vuelvo a amar Y sigo sufriendo por este querer Que un día por mi culpa Y un día se me fue Hay que llorar y llorar 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 Esta es mi canción Salúdame al viejito A David Mano de seda Saludate, mamá Tenis rafa, batería Allá está bien ¡Escendido el chaval de la bachata! ¡Seguimos, seguimos! ¡Dale para allá, chaval! ¡Gracias! Escúchame amigo los tristes elementos de mi corazón Si me ves llorando lloro porque sufre cruel de ser frío Yo tenía una novia que con el alma le entregue mi amor Y ahora me ha dejado solo y sin cariño y lleno de dolor Le entregue mi vida y yo juré adorarla como manda Dios Y entre mis promesas y un gran sueño vivíamos los dos Mas un día me dijo que ya no quería conmigo seguir Que tenía otro dueño a quien por la iglesia ya se iba a unir Y así fue compadre que ayer a las ocho ya se casó Y a las ocho y medio de la santa iglesia yo la vi salir La ciudad de blanco felicidad y sueña junto a mi pastor Loco de tormento lleno de angustia le quise decir No ves lo que has hecho y no ves como pagas a quien te adoró No ves que me dejas sin ver que mi vida te perteneció Hoy no lo ha pasado y más nunca le he vuelvo a saber Perdónenme amigo, perdónenme si lloro por esa mujer Y lloro por ti mami Y lloro por ti mami Eso Eso es así Chaval Escucha mi amigo lo triste lamento es de mi corazón Si me ves llorando lloro porque sufro una cruel decepción Yo tenía una novia que con el alma le entregué mi amor Y ahora me ha dejado solo y sin cariño y lleno de dolor Le entregué mi vida y yo juré adorarla como manda Dios Y entre mis promesas y dorados sueños vivíamos los dos Mas un día me dijo que ya no quería conmigo seguir Que tenía otro dueño a quien por la iglesia ya se iba a unir Y así fue compadre que ayer a las ocho ya se casó Y a las ocho y media de la Santa Iglesia yo la vi salir Vestida de blanco felicidad y sueña junto a mi pasó Loco de tormento yo no di angustia y le quise vestir No ves lo que hace que no ves como pagas a quien te adoró No ves que me dejas y ver que mi vida te perteneció Hoy todo ha pasado y más nunca de ella vuelco a saber Perdona mi amigo, perdona y si lloro por esa mujer Perdona mi amigo, perdona y si lloro por esa luminadura No ves que mi vida te perteneció No ves que mi vida te perteneció No ves que mi vida te hará El sorteo, la contrata de las calles ch Baron No ves que mi vida te pones Este hombre teba Bendita no ves que mi vida te está duro, 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 duro chaval, chaval hay un tema nuevo un tema nuevo que la gente lo está pidiendo mucho sí, pero ¿qué pasa? la gente que lo está escuchando estamos haciendo los temas por escala por ejemplo estamos haciendo un recuento musical de lo que es el chaval desde el año 1997 hasta aquí quiero que sepan que Imperio Nano por ejemplo el Tieto Show se está dando el lujo de tener los 20 años del chaval de la bachata aquí hoy que cumplo 20 años hoy es verdad chaval hoy cumplo 20 años 20 años cumple el chaval de la bachata en el aire felicidades en el aire y siempre subimos el palo subimos hemos tenido momentos difíciles momentos buenos buenísimos momentos difíciles intermedios pero siempre nos mantenemos en el medio eso es lo importante ni más para allá ni más para acá lo importante es mantenerse 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 siempre ahí y 20 años 20 años son muchos se dicen fácil uno lo dice fácil pero 20 años 20 años se ha cogido se ha llovido se ha comido mucho se ha comido mucho arroz yo quiero enviar un saludo a Riquelvin Martínez sobrino de Maribel que está ahí primo de Maribel que está ahí conectado a José Minaya en Nueva York que está ahí también y Raúl Tambor en Santiago José de nosotros José Duro de nosotros está Juan Conga de los míos está por ahí saludos Juan Conga perdón Edwin Guzmán también Maribáez Humberto Tony Núñez Genos se espera la gente ahí segunda guitarra de Marino Castellano están ahí los muchachos de Marino chequeando otra misión Dani como es que le mande un saludo a Marino y a los muchachos Marino tiene que estar ahí es raro que no he visto Marino Juan Caro la Huira HD de los míos es el locotron de Bonao ese mismo muchachos tan locos ese Juan Carlos me hizo pasar tantas sinvergüenzas allá en Lore en el año 2005 yo le iba a matar a esa desgraciada porque el muchacho tan inquieto yo te quiero locotron te quiero yo quisiera yo quisiera ver un grupo de que la yella en el bongo Juan Carlos la Huira y mi toalla de vocalismo rompe planta en el bajo eso es la batería ellos lo vuelven locos la mecha la batería y el bus el bus el compadre mamú el mamú la conga Robert Louis la segunda eh no tremendo chaval mira me siento bien y más que tus 20 años oye los 20 años de chaval señores lo estamos celebrando aquí hoy en el Teto de Show chaval tú tienes que decirme eso yo no quería hacer nada porque en realidad no suelo hacer tantas cosas pero o sea yo tengo algo creo que no soy como normal porque en realidad no me gusta hacer muchos bultos y muchas vainas muchos escándalos pero bueno pero bueno cumplimos gracias a Dios y la honra para Dios primeramente que es que nos da la vida la salud cumplimos 20 años en el aire el chaval de la bachata del año 1997 precisamente en febrero cumplimos ya 20 años aquí y precisamente en esta fecha fue que salimos y salió el tema cuando el amor se va que fue el primero que hicimos que eso fue una pegada que no sabe cuál es el tema cuando el amor se va dame el sol mayor por ejemplo no pero no me diga que sea Juan Carlos no 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 Juan Carlos eso es otro Juan Carlos túmbala túmbala Juan Carlos no me llames ahora que estamos transmitiendo no no cuando el amor se va a este tema que fue el primero que salió al aire este tema mío que dice de mi autoría si pensamos cada día más que el amor que se vaya no vuelve y por eso hay que amar nadie sabe cuando el amor se pierde y por eso yo te amé y te brinde todo mi cariño y ahora te perdí ya que estoy llorando como un niño por tu amor por tu amor por tu amor eso fue en el año 1997 97 chaval tú sabes que cuando tú saliste con eso chaval yo estaba bueno todavía yo no tocaba guitarra tú estabas chupando no yo no tocaba guitarra pero me gustaba me gustaba mucho yo era rapero en ese tiempo lo que era rapero fue David que me botó todos los CD de playero pero yo era rapero pero tú sabes bachatero siempre de corazón porque en mi casa desde chiquitito tú naciste como con 10 guitarras cuando salió esa bachata chaval el chaval de la bachata oye en realidad el norte mío el norte mío yo como niño era porque tú sabes que yo te seguía antes cuando estaba con los infantiles y el norte mío a seguir yo quería ser como el chaval o como yo él con cada guitarra así y cantar como cantaba ese era ese era lo mío con ese tiempo chaval y mira y para que tú lo que es lo que es la vida nosotros nos tocó hacer una gira junto en Puerto Rico con Juan Manuel eso fue en el 99 2000 en el 2000 y compartimos mucho y mira yo aprendí muchas cosas tuyas también de cada quien se aprende algo o sea dice escucha a los demás incluso al torpe ignorante que también ellos tienen su propia historia o sea tú tienes que escuchar a todo el mundo porque hasta Pablo en la biblia lo dice escucha todo reten lo bueno y lo malo déjalo y hay que escucharlo para que tú veas de ti he aprendido yo muchas cositas muchas lógicamente viene por escala unos temas que estábamos haciendo de Alex Huevo de Martínez de León el maestro Martínez saludo también por ahí pero bueno vamos a seguir con esta bachatica vamos a hacer un tema después vamos a darle vamos a seguir con música la gente que siga compartiendo la transmisión sigan compartiendo sigan compartiendo los popurrí los popurrí con perdón nano mira todavía no he hecho el popurrí de Luis Segura no he hecho el popurrí de Marino Pérez el de Víctor Ecteves el de Teodoro Reyes que yo hago y varios homenajes que yo hago no lo he hecho todavía porque ahorita que viene la sección de popurrí y acordarnos de aquellos bachateros que pusieron su granito de arena pues hay que decirle a la gente el único bachatero que ha revivido después de 40 años soy yo eso es así eso es así eso es así es un honor que me lo llevo yo si me muero mañana tú tienes que decirle a la gente porque esos son los temas que vienen ahorita ahorita estamos ahora haciendo un encuentro de la historia musical para el centroamericano ahorita es ahora bueno pero estamos ya casi por lo que por si acaso porque yo tengo muchos seguidores en un ratito en un ratito en un rato en un par de minutos más para adelante vamos a hacer entonces eso es el recuento pero si eso viene en un rato en un ratito viene eso a la gente que no se toman todos sus romos ahora porque ahorita cuando nosotros estamos ven van a querer chupar van a tener que salir por ahí así que mira un saludito muy especial a mi amiga Marlin Marlin Abreu que está allá en Puerto Rico dice que la yella está caliente y ella está caliente está caliente con Marlin esa es la que me ponen la soñanita oye Marlin nos veamos por ahí pronto la semana que viene yo creo que estamos por ahí tranquilos pero soy yo que voy solo esa es mi amiga mira chaval dedícanselo a Pedro Vera al hermano de yo y yo estábamos conversando ahorita por Instagram por DM y estábamos conversando de un tema que me gusta tanto digo un tema no tanto de los temas de yo que me gusta me vi como 100 cajas de ron con una bachada hay mujeres que matan mujeres que matan esas mujeres esas mujeres son eso era cuando yo era un muchachito dale vaya chaval sigue el chaval aléjate de mí no quiero que te quieras yo soy otoño gris y tú eres primavera tú llevas en tu ser pureza de veras en cambio yo me pierdo por cualquiera aléjate de mí yo en nada te convengo mi mundo de ilusión es todo lo que tengo infiel en el amor lo traigo de abolendo rompiendo corazones me entretengo yo todo lo que tengo lo doy por las camas y nunca me entretengo a ver si me aman les doy mi corazón tan solo una semana y luego sin rencores dejo que se alejen si no está la gana me quito la camisa por un buen amigo hoy vivo millonario mañana mendigo mi dicho y mi dolor yo a nadie se lo digo por eso nadie sabe cuando estoy gozando cuando estoy herido por eso nadie sabe cuando estoy gozando cuando estoy herido chaval chaval mami me sentimiento ¡Gracias! 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 inventan un escándalo se le inventan mira seguimos saludando ahí está dani tineo ahí está en sintonía edwin núñez también margarita suriel maripas está en sintonía también rubén domínguez está por ahí saludo para juan carlos martínez está por ahí también nelson ortiz de jesús el y ventura en sintonía también joel a breu ángel al monte de santana de la mía personal cristian rodríguez está por ahí ángel pegar o también chaval déjame decirle a la gente algo que este fin de semana este fin de semana estaremos partimos hacia orlando florida el viernes el viernes el tieto de show se traslada hasta la florida en orlando allí estaremos haciendo una transmisión junto a la gente de parranda radio puntocom que también estamos retransmitiendo el show hoy por parranda radio puntocom estamos transmitiendo también allá estará con nosotros el viernes el gringo de la bachata ángelo núñez un artista tremendo tremendo desde nueva york y la reina la bachata alexandra eso es el viernes el sábado el sábado chaval estamos en filadelfia la gente de filadelfia que nos siguen por allá en tierra colombiana estamos en filadelfia junto a la reina de la bachata alexandra y el domingo el domingo estamos en chicago así que la gente de chicago que nos espera por allá este domingo estaremos en chicago todavía no tengo el nombre de hecho por ahorita lo digo del sitio no vamos a tocar a aplicar bien y el lunes estamos nueva york la gente de nueva york me puede por allá que el lunes estamos nueva york cogiendo frío si es que la tormenta porque no tormenta que va mañana por allá si es que la tormenta nos dejo seguimos con música de la buena aquí con el chaval de la bachata señores tremendo concierto hoy celebrando los 20 años de carrera del chaval despidiendo nuestro amigo galipote guira que parte mañana para la ciudad de nueva york mi amigo kelvin fabián uña galipote dice así nos vemos el chaval 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 Inevitablemente tú No vas a regresar y sabes Que en todo lo que te llevaste Hay algo que me pertenece Y tiene que volver a mí No sé cómo vas a ser tú Pero vas a regresar, pero No te vas a quedar con ellos Y no creas Es una sola cosa Son tantas cosas y entre ellas Tus besos, tu aliento Tus ojos, tu boca Tus manos, tu pelo Y tu risa loca La piel de tu cuerpo Tus cegas preciosas, ven a mí Devuélveme todo Lo que me arrancaste media vida mía Tú te la llevaste Que respiro a mediar Me estoy asfixiando por tu amor Y es por eso que hoy te reclamo Porque vivir sin ti no puedo Y sé que tienes en tus manos Lo que sin mí es solo mío Lo que me pertenece Te confundas Chaval Papita Estos en vivo Definitivamente tú Te gasté una imborrable huella Que aunque a mi vida amores ciegan Me sigue haciendo mucha falta Lo que contigo un día se fue No hay quien pueda hacer No hay quien pueda ser como tú Realmente eres incomparable Y hasta la conciencia me haré Si yo sé Que yo soy el culpable Ay, devuelve lo que te lleva Tus besos, tu aliento Tus ojos, tu boca Tus manos, tu pelo Y tu risa loca La piel de tu cuerpo Tus cejas preciosas, ven a mí Devuélveme todo Lo que me arrancaste media vida mía Tú te la llevaste Que respiro a medias Me estoy asfixiando por tu amor Y es por eso que hoy te reclamo Porque vivir sin ti no puedo Y sé que tienes en tus manos Lo que sin mí es solo mío Lo que me pertenece ¡Wepa! Ey, David David, espérate Antes de... Déjame decirle ahí Me están diciendo Oye, chaval Todo el mundo me está escribiendo Me está diciendo la gente Que tú estás doblando Que el chaval está doblando Tú sabes lo que pasa El que dice eso No conoce mi trayectoria Eso es así El que dice que yo estoy doblando No me conoce tocando a mí Y no hay de una fiesta en vivo del chaval Él está doblando un negro Que hay abajo este rato Y no hay de una fiesta mía Porque yo soy una persona innata En esta vaina Lo único que está doblando El doble black está aquí Mira Eso yo estoy doblando el codo Chaval Míralo que estoy doblando el codo Elvin Polanco está ahí Ah, Elvin Polanco Mi gran amigo de Nueva York Uno de los precursores De nuestra bachata moderna En cuanto a promoción Vamos a decir que Elvin Polanco fue un amuleto Fue una persona que Me llevó Fue un bastón Para que yo consiguiera Mi primer disco de oro En el año 1998 El primer disco de oro Que yo me gané Ganado en la ciudad de Nueva York Me lo entregó Elvin Polanco Junto a Nepo Núñez Allá Y Roberto Almonte En Amasura En el año 1998 Amasura, sí Tremendo, tremendo Elvin Saludos, mi hermano Así es para Elvin Y también un saludo especial Para Ramoncito Pujol De parte de su Pokémon Me están robando la ICOI La gente, la gente, señores Tengo que decir también Esto que la gente está Elogiando la agrupación El grupo Este es un grupo Por eso que dicen Que estamos doblando Pero que es un grupo bueno Que yo tengo Un grupo encendido Un grupo duro Un grupo de músico bueno Eso es así Un abrazo para la música Chaval, mándamelo tú Un saludito Un saludito especial Tú mismo Que salga ahí De tu voz Para Miguel Baez La gente de De Tal Famoso de la bachata Tipi show Allá en Boston Miguel Baez Ah, pero Miguel Baez Es una persona que allá Entrevista Muchos artistas grandes Eso mismo Eso mismo Miguel Vamos a estar en Boston Un domingo De marzo Pero bueno No voy a decirte Que fecha Porque no tengo La fecha Mijo Pero vamos a estar allá Si Dios lo permite Pero ya está confirmado Eso, está confirmado Ya está confirmado Que tú vas por allá En Boston Sí, sí Es un domingo Sí, un domingo de marzo El primer La primera fiesta Que yo voy a hacer En En Massachusetts Lo voy a hacer allá En Boston Si Dios quiere Dice 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 tu compadre El Mamú Que el grupo Es duro Siempre Que ese grupo Está duro Él sabe Él sabe que él fue Uno de los discípulos Mío aquí Eso sí Lo que fue Memín Memín Primero fue Que le dio La cabida Al Mamú Después se la di yo Este servidor Que está aquí Terminé yo Deja remangarlo Pero lo dejaste Para allá Para Nueva York Memín Ese muchacho Lo voy a mostrar Para que duerma Con la yella Seguimos con música Todo lo mío Un abrazo Mi hermano Seguimos con música Con el chaval De lo vayaste aquí En el tieto El show De lo más callejero Pero con sentimiento Perdón A bueno A ti Perdona Volví A molestarte otra vez Es que estoy enamorado De ti Y no lo quieres entender Perdona Volví A molestarte otra vez Es que estoy asuciao De ti Y no lo quieres entender Maldita sea La primera vez Que hice el amor Contigo Ahí fue que yo me amarré Y por tu culpa Hoy estoy perdido Estoy más perdido Que un camino viejo Más perdido Que un coluco Si te llevo Estoy más loco Que un reloj de apresos Y por tu culpa Estoy perdido Ayer Eljuré No volverte a buscar Pero eso de estar Tan lejos de ti Yo no lo puedo aguantar También Te llame ¿A dónde? Al maldito celular ¿Qué pasó? Que al mirar De mi número En la pantalla Tú no quisiste hablar Maldita sea La primera vez Que hice el amor Contigo Ahí fue que yo me amarré Y por tu culpa Hoy estoy perdido Estoy más perdido Que un camino viejo Más perdido Que un coluco Si te llevo Estoy más loco Que un reloj de apresos Y por tu culpa Estoy perdido Más perdido Ay, no hay nada Ay, no hay nada Ay, no hay nada Chanchaba Otra vez Otra vez Música ! kommt Y la vamos a hacer este Este, este pedacito, se lo vamos a hacer a todos los venezolanos. Oye, ¿qué dice de esta manera? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ayer juré, no volveré a buscar, pero eso de estar tan lejos de ti, yo no lo puedo aguantar. También te llamé al maldito celular, que al mirar mi número en la pantalla, tú no quisiste hablar. Ya estoy perdido. ¡Suscríbete al canal! 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 también mandarle un saludo a mi amigo daniel valga en el rincón daniel valga el bachatero el hermano allá en alto de ya que santiago en el que de jesús saludos para que la gente no se quejen ahí mi amigo dios este tema para ti ese tema viene por ahorita después viene otro que dice así oye dios de buscar a la bachata buena que faltan tienen que seguir compartiendo chaval que estamos alcanzando ya la 300 mil personas quiero que compartan comparte para que nunca te falte chaval compartan compartan esta vaina no faltan el curso que te interrumpa nos faltan 25 27 mil personas solamente no 30 mil personas 30 mil personas yo sé que ahora con el comento que te va a compartir se van a sumar las 335 mil personas que han alcanzado este show hoy aquí yo quiero decir una cosa a toda mi gente humildemente lo voy a pedir que compartan esto porque no todos los días ustedes ven un bachatero que cumple 20 años hoy el chaval de la bachata o sea un servidor está cumpliendo 20 años en febrero del año 1997 empezamos ya estamos en febrero así ya lo sabe comparte para que nunca te falte eso así no santa caña compartan saludamos 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 a la gente que quiere que la saluda está lourdes alvarado labor y en sintonía yuray vi yari martes de boston activa y ella está jorge morel si nuestro hermano jorge morel de tu te acuerdas de junio jorge 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 es mi hermano mi amigo le manda saludos al chaval y la yella ya le manda saludos yo ver a ver a ver a no saludito especial antes de enuel enuel nueva era que está ahí en sintonía también nuestro hermano enuel tremendo artista enuel abrazo para ti hoy enano mandarle un saludo cariñosamente mi amigo dios en el hermoso morilla y a la vega y a la toalla mi toalla que está en sintonía monta chaval que si tú tiene una canción que se llama amar sin ser amado claro ana peña está pidiendo esa canción hacer a ti sí y el tío también pero eso viene ahora porque estamos es un tema que dice ya sé que vas a dejarme que lo tienes decidido no te importa mis penas ni el saber que estoy herido que ya no quieres quedarte a mi lado ni un momento que es mi problema y no el tuyo si me mata el sufrimiento eso viene ahorita o la chaval todo eso viene viene ahí viene ahí así que tío tranquilo que eso viene ahora mariposa lo fue en sintonía la bella nicole de la mía pelo fino ferreira también en sintonía el comeja y balmonte está por ahí melvin del grupo mw tremendo los muchachos tremendo guitarrista y también cantante dan ahí los muchachos en sintonía desde new york melina orella está por ahí eric bonilla también está en sintonía dice que dejemos los saludos pero que hay gente que saludo vamos a saludar ahí luli rosa saludar ahora porque vamos a seguir tocando el chaval va a seguir tocando muchísimo tema y está yolanda yares en sintonía también dixon de la rosa está por ahí anamora saludo a la rosa ramire también en sintonía está por ahí ese josé torres nueve que lo saludamos ahorita brandon dijo también en sintonía sobre la cruz manuel payan payano está por ahí no veo a su verdad saludos o verdad que está por ahí luis que sale en sintonía también ahí está sabor gigante 3 en sintonía iván fernández rada meslera el compi en sintonía también la j s santana está por ahí el tigre rc en sintonía pick a breu también en sintonía evelyn morillo mariposa los saludos mariposas cecilio segunda guitarra está por ahí y ella también la presión tambora hoy enano para comer salva la gente lo bailan también mi hermano como java seguro chaleco en manhattan ya chaleco también el papel chale chepote javier también está por ahí saludos chapote juan giancarlo lara también en sintonía desde méxico el taladro salazar de lo mío cupido ya se está en sintonía también josé luis pérez está por ahí davis y me también irene rodríguez y seguimos con música dale pues ya chavales ahí los seguimos y ah 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 Jugaste con mis sentimientos y es lo que más me duele Por culpa de tu traición hoy mi alma se muere No tuviste compasión para arruinarme la vida Y si ayer fuiste mi sueño de amor Hoy eres mi peor pesadilla Maldigo la hora y el día en que te conocí Pero culpable es mi corazón por enamorarse de ti Pero algún día tendrás que pagar por todo el mal que me hiciste Te pido a Dios con todo mi corazón que te castigue Que te castigue por jugar con mi amor y mi corazón Que te castigue por jugar con mi amor y mi corazón Que te castigue por jugar con mi amor y mi corazón Que te castigue por jugar con mi amor Que te castigue por jugar con mi amor y mi corazón Jugaste con mis sentimientos y es lo que más me duele Por culpa de tu traición hoy mi alma se muere No tuviste compasión para arruinarme la vida Y si ayer fuiste mi sueño de amor Y si ayer fuiste mi amor Y si ayer fuiste mi amor y mi corazón que te castigue por jugar con mi amor Que te castigue por jugar con mi amor y mi corazón Y yo Qué te castigue por jugar con mi amor y mi corazón castiga la castigadora la gente te está repaldando chaval chaval solamente nos faltan 7000 personas para romper el récord hoy vamos a romper tabana mi gente 7000 personas más y rompemos el empresario serio serio y rompe planta 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 rompe planta comparte para que nunca te falta vamos a mandar un saludito especial a roberto morón de nuestro hermano que está invitado pero yo voy a pasear para puerto rico el grupo de los muchachos bachamambo el amigo del amigo mío rafi rafi quesada la gente de bachamambo allá en miami sí es mi hermano y mi amigo a él le dice que él es gemelo del chaval saludo para daniel steve steve daniel daniel steve 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 y para la rubia de oro miriam collado y para ramoncito kirman está por ahí pero el negro lo concesión está en sintonía también pekin rodríguez esta chaval la gente está vuelta loca con el grupo señores mira de verdad habían venido muchísimas artistas bueno 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 aquí pero yo no había visto tanto comentario tan positivo hacia el grupo ya está aquí como lo visto hoy la gente está loca chaval como grupo de verdad la gente lo que tiene juicio porque la gente sabe lo que bueno la gente loca loca con el grupo está mi hermano estima en su huella y en sintonía saludo stevens la gente de luna lounge el mejor ambiente de la capital si me llove buscamos otros dobles dobles placas ya con restaurar nuevo ahí está por ahí wellington pujol también en sintonía distan lee está por ahí jesús de oro también es rápido que se habla nuestro hermano está en sintonía también pedro balba saludo pedro balba dice el mamu caso es un grupo sólido como como van inter a carlos martín y el manager mío del este de ya no me pasa toda la gente que hay mucha gente que cree que yo no veo como el que me conoce me sabes que yo no sé justo nosotros me vemos como que la fifi y carlos martínez carlos martínez y en y güey que lo goce chaval no faltaban siete mil personas nos pasamos ahora con 30 mil nos pasamos nos pasamos acabamos de romper el aplauso para toda la gente que está en total estamos en la trescientos sesenta y tres miles nosotros personas yo quiero agradecerle a toda esa gente que está allá y a todos los músicos amigos míos los colegas los homólogos reitero el saludo de mi amigo rabolín rodríguez el cacique allá en su casa en saltamaría a luis vargas artista destacado nuestro y mi gran padre a luis vargas para mí como un padre en todos los sentidos luis te quiero mucho te quiero mucho luis el rey supremo luis vargas mi gran amigo personal mi compadre y mi compinche también quiero saludar a mi amigo también yo de veras mi amigo yo de veras un muchacho muy humilde yo era una persona especial eso también sacaría ferreira quiero agradecer a otro mentor mío un mentor mío se llama frank reyes el príncipe el príncipe frank reyes frank frank se merece oye frank te quiero enviar un saludo un abrazo y sabe que me debe un par de manos dominó pero muy tramposo jugando a frank le llaman la pata como en el dominó que si no ganan para que la cuestión es que como quiere tiene que ser de ganar señores señores reiteramos que acabamos de romper récord con un chaval hoy en audiencia total oye david paredes y aquí es que la gente mía me quiere la gente aquí está haciendo no quiere todo y vamos a romper otro récord más de la persona que me siguen a mí se rompió ya se rompió ya se está roto ya se rompió se rompió lo mismo y porque ellos se merecen esta bachata que lo voy a cantar ahora oye esta bachata se la merece la gente que sabe de bachata y le gusta beberse su trago maribel oye esta vaina maribel y que fue se fue la verdad me dame las cosas porque la gente se merece una bachata como esta se la vamos a remangar empezó el área empezó ahora vamos a hacer bachata para recordar vamos a hacer bachata de poporri bachata bachata vieja de bachateros de aquellos tiempos que pusieron su grano de arena edilio paredes uno de los primeros requintos de dirio paredes junto con augusto santo entonces gente en esos tiempos fue uno de los precursores de la bachata de dirio paredes junto con ramón gordero ya el fenecido dios lo tenga en gloria vamos a arrancarle a atacarle este al año ñaíto luís segura ok pero que sigan compartiendo la gente vamos a seguir compartiendo sigan compartiendo la transmisión compartan nos fuimos desde que tú me engañaste me engañaste tengo el corazón de acero y de mis labios solo salen decirte ya no te quiero que tú me estas pegando el cuerno maldita que tu amor ya lo perdí que es ajeno no me apena no me apena Tengo el pecho hecho una piedra que no le entran ni puñales que no le entran ni puñales que no le entran ni puñales y la culpa tu la tienes por todas tus falsedades que tu ves que no me importa que digan que tu amor ya lo perdí que es ajeno no me apena no me apena corazón de acero corazón de acero corazón de acero tengo yo tu maldito amor que no que no lo quiero corazón de acero tengo yo porque tu amor me engañó vamos cariñito de mi vida dime Dios porque te fuiste porque estoy sufriendo solo y es por culpa de tu rival Hoy yo me siento tan triste Y de eso tú eres culpable Yo te quiero yo tanto Que no sé ni lo que hacer Le pido a Dios que me ayude A conseguir este amor Es para en Dios que mañana Tú compartas con mi amor Es para en Dios que mañana Tú compartas con mi amor ¡Ey, yo lo digo así! ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Por comparón Mucho más ¡Chaval! Tú tienes un caminar Que a cualquiera vuelves loco Pero como te conozco Eso en mí no me hace nada Dile a ese hombre que tú tienes Que ya no temas por mí Y aunque me ande coqueteando Tú no me interesas a mí Yo tengo una muchachita Que esa se me hace gozar Con su perfume me amarra Y no me quiere soltar Mi muchachita señor Que buena está La quiero para gozar Que buena está Para mí solo la quiero Que buena está Ay, yo la quiero para mí Que buena está Ay, que buena está Ay, que buena está Marcos Marcos Original Original Ay, papito Me he pasado todo el tiempo Buscándote a ti mujer Me he pasado todo el tiempo Buscándote a ti mujer Y tú cuando largas Pero dices que no puede ser Y tú cuando largas Pero dices que no puede ser Tú no tienes sentimiento Tú no tienes corazón Tú no tienes sentimiento Tú no tienes corazón Mira como yo te quiero Y mira como tú me pagas Yo te quiero Y mira como tú me pagas Mami, tú no sabes Que por ti lo perdí todo Mami, tú no sabes Que por ti lo perdí todo Te voy a dejar Aunque tengas que pelear Me engañaste mujer Viene Cuatro paredes Las horas conmigo Como lloramos Y como sufrimos Ven Ven a Esloqueciendo mi alma Para que tú no me comprendes Y me haces Y me haces perder la calma Mátame Mi amor Si no eres conforme Si a ti yo te lo di todo ¿Qué más quieres tú de mí? Quiero a Dios Que encuentre un hombre en tu vida Que te dé todo el cariño Que quizás yo no te di Y a Dios Que encuentre un hombre en tu vida Que te dé todo el cariño Que quizás yo no te di Esta vaina Nada, no esta vaina Dame un traguito ahí Oye como esta vaina Esto es una fiesta en vivo esta vaina Oye ¿Cómo que dice? Me estoy quedando solo Desde que tú te fuiste No me había enamorado ¿Cómo me siento ahora? No importa que critiquen Que digan lo que quieran Si no volví a mi lado No puedo ser feliz Dios mío, ¿qué yo hago? No sé vivir así Si no volví a mi lado No puedo ser feliz Vamos dice compadre Esta vaina que dice Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve pronto Vuelve, vuelve Ay que si no vuelve Me moriré de amor Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve pronto Vuelve, vuelve Ay que si no vuelve Me moriré de amor Oye muchacha, ven acá Moriré de amor Tú lo sabes de gracia Moriré de amor Aún recuerdo aquellos días Moriré de amor Cuando tú me decías Moriré de amor Te quiero Moriré de amor Te quiero Moriré de amor Y todo suena falso Moriré de amor H. China Moriré de amor Oye Raúl Dambora Esa guitarra Es el chaval A lo de la pared 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 Besa la mano, papá El tiempo es yo Y ya lo han dicho mucha gente Uno de los mejores bachateros Que tiene la República Dominicana Tiene que estar ahí Donde están los mejores El chaval de la bachata señores El chaval de la bachata señores Ha demostrado Hoy cumpliendo los 20 años Esteban güey que está por ahí mi hermano Esteban celebrando los 20 años Esteban hoy aquí en el Tieto de Show Mira El chaval Díganlo mijo El diablito Ángel el diablito te manda saludos Ángel A él no le gusta que yo le diga yo ángel Ese es mi gran hermano Ángel el diablito Oye que contradicción Él es un ángel y un diablito Ángel el diablito Oye que contradicción El músico con récord Es un músico con récord Ángel el diablito Nadie ha tocado con más músicos Con más grupos que el diablito Ni Rodolfito Ni Rodolfo le gana Que Rodolfo ha tocado con Tito y Romundati El diablito ha tocado con todos los grupos que usted se puede imaginar Ha tocado el diablito ahí Diablito Saludo a mi hermano Respeto por ustedes también Se le quiere de gratis Junior Ortega en sintonía también Demasiado fuerte Afinado el chaval Cantante afinado Y bien cantado Bachata bien cantada Seguimos chaval Mira Nosotros estamos preparados Yo soy una gente de los precursores De aquí del Tieto Show Sí Yo soy uno de los precursores Que ha durado de lo más tarde aquí ¿No? Eso ya sí Eso ya sí No y tú Uno de los pioneros también aquí De los pioneros De lo que ha impulsado Este programa Vine el día 8 de julio Del 2016 Yo creo que teníamos como cuánto Como dos semanas Como dos semanas Que habíamos empezado el show Empezaban con Martínez de León Mira chaval Si tú quieres tiramos comercial ahora No, no Aquí quedamos chatos Ah, no Ahora vamos a gritarle un ching a las mujeres Dame un ching al colo Dale pa' allá entonces Dale pa' allá Señores Le voy a decir una cosa Perdón Perdón A los amigos A las A los amigos Sí Hombre, macho, masculino Robert Moranta Que no me llame ahora Robert Es que Robert Queda la canción Ahora Prétenme el celular ¿Cuál es la canción de Robert? Prétenme el celular ¿Cuál es la canción de Robert? Pero en el Robert quiero su canción Robert te llamo ahora que estoy en el aire Dira cuál es la canción ahí Porque él quiere su canción Pero cuál ¿Qué es lo que tú pides? ¿Qué es lo que tú pides? Dive A lo que el chaval da su saludo Ahí habla con Moronta Saludo para Ángel Moliné Directamente De España De España Moliné Sí Mira Un saludo Es un saludo especial para mi hermano Frank George Que está por ahí Frank, yo la yan y way Le mando un saludo a la ye ¿Dónde está la ye Ve acá? ¿Por qué que los DJs se ponen? Isidro Guira La saeta La saeta Guira Ey, ¿y si notáis? Mi hermano Isidro Ese mío Personal Isidro Chaval, ¿por qué que los DJs se ponen unos nombres como rarísimos? Como dije DJ Misterio No, pero tú no sabes una cosa Que yo fui a España En el 2005 Por allá Por Girona ¿Por qué fuimos? Sí Allá se llamaba, bueno, DJ Cocaína No, no, por eso Óyeme No Y era de lotraficantes.com Anda, diablos Le digo yo a A Chulo Jane ¿Y cuántos kilos de cocaína Juntos metes en el baño DJ Cocaína Y lotraficantes.com Óyeme Cocaína y traficantes Tú sabes que Lotraficantes.com Yo le di una cabida fuerte En el año 2004 El DJ Aneudino Yo lo sabes La sombra también Que fue que ellos fueron Un de mí En Salcedo Sí Me dijeron Óyeme Baja ese micro Óyeme Baja esa barna Y óyelo para ti solo Porque tú estás oyendo una barna en el speaker Entonces Está como los aviones Dámese caballero Dámese caballero Sí, sí Oye, entonces Me dijeron Yo estaba Tenía Andado con José Lito Punto con ese tiempo Y lo estaba dirigiendo musicalmente Sí Entonces vienen esos tigres Que yo no los conozco Oye, un saludo Para los traficantes.com Entonces Y los traficantes Digo El diablo Ayer se conectó un DJ DJ el muerto Yo no, no Porque como que tú Dígase Los DJ Señores Pongas Los DJ Pongas Los nombres Bueno Dígase DJ Becerro Eso que chupa mucho DJ becerro Que está ahí El seguidor de aquí DJ becerro Y el hermano La vaca DJ la vaca ¿Cómo va a ser eso? No, si no Chaval Te manda un saludo Feli Cumbé Oye Yo la diventa 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 Ese muñeco Se llamaba Papá Yo la diventa Yo la diventa A Feli Cumbé Yo lo quiero mucho Feli Cumbé Un beso Y un abrazo Te quiero mucho Te admiro Chaval Me preguntan por aquí Antes de que sigamos Lo sabía Que todo el mundo Sabe casi De dónde tú eres Específicamente Mucha gente piensa Que tú eres Del mismo Santiago Del mismo pueblo Mira A lo contrario Hay gente que creen Que yo soy de Majo Valverde Pero Yo vine a Santiago O sea No vine Porque estoy en Santo Domingo Ahora mismo Yo fui a Santiago En el año 1985 Yo o sea No fui Me llevaron Porque lógicamente Era un niño Y Pero en realidad Yo nací En un campo De Junkalito Junkalito Me encanta No No es un calito Yo nací en una sierra Más lejos Pero allá arriba Más allá Ribota Yo nací en una sierra Donde los gallos Cantan ahora Por el trasero ¿Qué pasa? Y lo burro Sube Oye Los burros Suben Apuntándole con una escopeta Sube rápido El gol de la semana Por ahí Lo veían los lunes No, no, no Date cuenta que ahora Teodoro que está pegado Con tu papá Teodoro está pegado Con tu pueblo Mami Con tu papá Ahora No, no Pero ya está bien Ahora La calle La calle estaba mal Hace un par de años Pero ya la calle Ah, no Ya Junkalito está lícido Junkalito La calle está nítida Señores No estoy diciendo De Junkalito Estoy diciendo De la lomita No, yo nací A una hora Más para allá Después de Junkalito Como una hora Más para allá Más para allá Junkalito Es una hermosura de Dios Chával Una familia de músicos Una familia de músicos Nosotros somos Familia de los finales Pero músicos típicos O sea, acordeón Porque yo lo que tocaba Era acordeón Cuando tenía cinco años Pero tú lo metes Todavía a tu acordeón Todavía la meto Y le saco Ya va por la Grábate Grábate Alguito Como la acordeón Voy a grabar una vaina Con el maestro Si Dios lo permite Ya yo te lo he dicho Varias veces Y si estamos vivos De ahí Mira Nano Dime a la vez Josie Malmore Le manda a decir Al chaval Que su hijo Jestin Cumple 21 años El mes que viene Y dijo Que lo primero Que él va a hacer Es ver a su ídolo El chaval Ah, pero ese muchacho Yo quiero decirle Que Dios lo bendiga Y cuando él nació Cuando yo arranqué Él tenía un año de edad O sea Cuando el chaval De la bachata Salió en el año 1997 Ese niño Tenía un año de edad Lo cual Hay que celebrarlo Y yo quiero celebrarlo Junto con él Así que mi hijo Busca donde quiera Que tú estés Y con la yella Y todo lo de la remangamos Para la bachata Yesenia Espinal Ya veis Se tiene esa Papila tuya Yesenia Espinal Aquí yo tengo Tanta familia Espinal Hasta el transporte Espinal ¿Tú no sabes eso? Es verdad Soy el transporte Espinal Mío O sea Mío Y de otro socio mío Que De un pase de cortesía Uno No te apure Que tú vas a Tú vas a gratis Santiago Chaval Estamos rumbo A las 500.000 personas Ya Esto vamos a romper Récord De todo el mundazo No, no Ya tú rompiste Todos los récords Para romperse Récord Va a ser duro Para romper récords Y la bachata Que viene ahora Lo gran Esta bachata Que viene Que hacen ahí No se me mueva Compartan esta Compartan esta Que vamos a romper Más récord Todavía Seguimos rompiendo Los récords Récords Dale pues ya chaval Que le decía Hombre, macho, masculino Sean masculino En la cama Sean masculino Donde usted le dé la gana Pero no masculino Para ofrender Y maltratar A una dama La mujer Es lo más lindo Que Dios ha creado En el mundo Recuerda lo que dice Mi amigo Anthony Ríos Que la mujer Tiene dos bellezas Una que se ve Y la otra Que se siente Son dos bellezas A la mujer No se le puede dar golpes A la mujer Lo que hay que decirle así Y darle golpes Pero ¿sabe qué? De cintura Ay caramba Ay hombre Ay morena Ay bendito La morena que yo quiero Si ella no puedo vivir El corazón me palpita Y de mis calles Se quiere ser grisa Ay caramba Ay hombre Ay morena Ay bendito Oye chaval Dímelo Rafa ¿Y cómo es que tú quieres A mujer? Con el pecho y el corazón 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 Chaval Dímelo Rafa ¿Qué es lo que tú vas a hacer Por esa mujer ahora? Señores Saludos a los que están allá ¿A qué que sabes? ¿A qué que sabes? Ah Esto sabe a café Aprieto Aprieto ¿Tú sabes por qué Yo me había ese trago? ¿Por qué? Porque yo quiero Emborrecharme Yo quisiera embriagarme Yo tengo que tomar Tráigame otra botella Para ver si encuentro en ella El trago de olvidar Tráigame otra botella Para ver si encuentro en ella El trago de olvidar Y después que tú querías tanto a esa mujer ¿Por qué quieres olvidarla? Porque después que yo me cansé de llorar tanto por ella Ahora yo le digo así Si yo envío el bilete Aunque viene a molestar Si yo envío el bilete Aunque viene a molestar Anda y dale a la media vuelta Que si tú tienes vergüenza No me vuelvas a buscar Anda y dale a la media vuelta Que si tú tienes vergüenza No me vuelvas a buscar Siguele cantando chaval ¿Pero con qué? Con la guitarra ¿Con qué, Dílio? Con la guitarra Vine a buscarte, Morena Y no te voy a dejar Tienes que irte conmigo Necesito tu presencia Y no te puedo dejar Me tiene el alma valgada No sé qué hagas contigo Te necesito, mi vida Por lo mucho que te quiero Te tendrás que ir conmigo, Dílio Por esta vida a buscarte, cariño Vámonos ya Necesito tu presencia Y no te voy a dejar Por esta vida a buscarte, cariño Vámonos ya Necesito tu presencia Y no te voy a dejar Sígale cantando chaval ¿Pero con qué? Con la garganta ¿Con qué? Con la garganta Ay mami Ay mami Ay mami Ay mami Qué mujer tan chula Esta que yo tengo Qué mujer tan chula Esta que yo tengo Ella a mí me paga Lo que yo me bebo Ella a mí me paga Lo que yo me bebo Ay mami Ay mami Ay mami Ay mami Si voy a la barra Pido una botella Si voy a la barra Pido una botella Si yo no la pago Me la paga a ella Si yo no la pago Me la paga a la gente Ay mami Ay mami Tíramo la toalla mami Tíramo la toalla mami Ay tíramo la toalla mami Ay tíramo la toalla Demasiado bueno Demasiado bueno Demasiado bueno Tremendo concierto Hoy el chaval Tengo que recordar A la gente Dame una colcha Mello Recordar a la gente Que son nuevos aquí Que nos han unido A la página Impero Una vez ahora mismo A la página Impero No music Para que reciba Su notificación Porque estamos Transmitiendo en vivo De lunes a viernes Si usted no se quiere Perder la transmisión Cuando arranquemos A transmitir Dele like De la página Ahora mismo También me puede seguir En Instagram Como Impero Naro Ahí están las redes sociales También La gente mía Que no saben No saben Lo que son las redes mías Por ejemplo Instagram El chaval De la bachata 01 Ahí Yo subo cosas En Instagram Que por Facebook No las subo Si Si usted quiere seguirme Usted le da ahí A seguir El chaval De la bachata 01 Ahí está Lo tiene en pantalla Ahí Es el Instagram Amigo personal Así que No busquen otro Ese es Y en Facebook También Ya lo sabéis Bueno Voy a decir En España Los medios Los ladrones Los hijos de De la visita En Facebook También pueden seguir Al chaval Ahí Como el chaval De la bachata También En Facebook El chaval De la bachata El que tiene La palomita azul O sea El que está verificado Palomita azul El que tiene La insignia La insignia azul Porque está verificada Si es otra página No la siguen El chaval De la bachata En Facebook El que tiene La insignia azul Azul Así es Así es No no Ese otro Que pasó Por la mano mía ¿Es verdad Joel? Joel Isuperable Pasó por mi mano también Miguel Ángel Espinal Espinal Este ladrón Que está aquí Oye Oye lo que es Este buzo Tremendo Espinal Dos veces tuyo Y tú me crees De ese muchacho Que está ahí Hito Guira Hito Guira Ahora Yo no sé Tiene 20 años Conmigo también Yo no sé Que tú vas a hacer El día Tú no vas a despedir Nunca No porque Ese yo morí Con dos bastones Ese va a decir Ay compadre Te se acuerda Cuando andaba Con los 90 Porque que No hay forma Porque él O me tiene que Le dice que ir a mí O comenzamos A coger Pecado A Montecristo También él tiene que Él tiene que Él tiene que Saber que El que me violó A mí en la guira Fue él Digo Aperte No se ven A mal pensar Porque mañana sale La prenda Como él es mayor Que yo Lleva un par de añitos Él fue el que vino De Montecristo A joder La vaina para acá Pero se quedó aquí Porque este grupo Después fue violado La yella fue violado Por ito El tipo de whatsapp El tipo de whatsapp El moreno de whatsapp Mira que lo tiene Más rato Con vomita Con golpe 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 Dale para allá chaval Oye Oye un chingo Oye Si el sol un día Así apagada Homenaje 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 A mi padre Hay gente que cree Que yo estoy doblando Pero óyeme esto Mira Mira Para que no Díganme que estoy doblando ¿Quién? ¿Quién? La voy a hacer charla David aprende de mi La guitarra Oye ¿Sabes que ese muchacho David Paredes Ese muchachito Que está allá Abre ahí Oye Está abierto Te veo escarbando Te estoy viendo Escarbando esa guitarra Es que el chaval Acá lo Tú no sabes Que fue el varón De la bachata Mi gran amigo El varón Le digo yo Mira Esto es vacía Te estoy explicando algo Porque el varón Es mucho sano Mucho buena gente Sí Le digo tú Tienes que hacer Eso maldita Es que es calva Mucha Dice Si se maldita Es que ese hombre Es calva Es que 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 es calva Yo dura Estar a día Sin dormir Con la risa Es calva Es calva Seguimos con Los popurri Voy a hacer Este oro Chaval Chaval Oye lo que vamos a hacer Oye lo que vamos a hacer Oye lo que vamos a hacer Vamos a tirar los comerciales Y seguimos volando No porque no da el tiempo ¿Por qué no? Que falta mucha bachata ¿Por eso? ¿Para que da el tiempo? Dale pa allá entonces chaval El chaval no quiere comerciales Dale pa allá chaval Este es un tema Para los seguidores De Victor Estevez El trovador del norte Los músicos van una vez Un vaso y un cigarrillo Yo sé que es imposible que me quieras Porque sé que tu cariño Pertenece a otro querer Y no puedo No puedo complacer De que yo viva insistiendo En tu amor Que ajeno es Pero es que llevo Clavada tu mirada En el corazón Que la liga Ya sé que te conocí No soy culpable De quererte de ese mundo Culpable fueron tus ojos Dime tú si no es de ti He notado Que tú tienes un cariño Que está tanto martirio Y que no te hace feliz Y he pensado Como lo piensa cualquiera Como tú siendo tan bella Tengas que sufrir así Sabes querida Si el amor no tiene bueno Y por eso si te quiero Nadie me lo va a prohibir Tú me perdonas Que de corno yo me atrevo Pero es que callar no fue Lo que yo siento por ti Te acordarás de mí Cada vez que te olvide De tu nuevo querer Te acordarás de mí Cada vez que otros brazos Hagan preso de ti Te acordarás de mí Cada vez que otro amante No te haga sentir Te olvidarás de todo Te olvidarás de todo Pero amantes de mí Podrás andar el mundo entero Y concluir miles de placeres Podrás llegar a donde nadie llega Y olvidarme no puede ¿Sabes por qué? Porque yo soy aquel que te enseñó Que para amar también hay que sufrir Por sobre todo Lo creado en el mundo Te acordarás de mí Yo la llamo Y no me responde Yo la busco y no la puedo hallar Y al mirarme me siento tan solo Que amarga tristeza Me pongo a llorar En silencio Yo digo ese nombre Cuando en ella me pongo a pensar Y en la sombra Yo digo sin más Pero sé que nunca Ella volverá Y ay, ay, ay Se neida Ay, se neida Su nombre lo llamo En el corazón Se neida Ay, se neida Para que la llamo Si ella me olvidó Para que la llamo Si ella me olvidó El orgullo que me llevo Entre todas tus amantes Que yo fui el que más quisiste Y el que nunca olvidará Como siempre me ha sobrado Más de una traicionera Ay, te dejo pa' quien quiera Porque yo no vuelvo más Se rompiste casi el alma Con tanto sufrimiento Por eso mi sentimiento No te puede perder Yo debiera por traidora Arrancarte del corazón Pero como amor me sobra Otra tengo en tu lugar Y ella me quiere Como yo la quiero a ella Hoy vivo alegre Quiero desfelicitar No pienso que te maldigo Pero yo no tu cariño No me quiero recordar Ey, eso es lo que se llama Un popo ri duro Duro, duro Eso es para beber romo La gente está bebiendo romo Ahí en su casa Ya me dicen que la nieve arrancó Ahí está mi papi Edilio Usted me perdona Que de este colmo Yo me atreva Ahí está mi papá Edilio Pared de ahí De aquel lado también Ahí chequeando el chaval Tremenda interpretación Chaval Demasiado Demasiado bueno Arrancó la nieve ¿Qué grabasó? Ah, y el mello Que trae también El mello huira Demasiado duro Dice Olga Coñado De lo mío Ey ¿Quién es eso ahí? ¿Quién es eso? Dale pues ya Eso viene ahora Dale pues ya Que eso es duro Esto viene nuevo Esto es de Marino Pérez Un, dos Dígame Rafa ¿Y con qué seguimos ahora chaval? Con una banda que dice así Cuando mire tus ojitos Parece que estoy llorando Dime negra de mi vida Si de mí te está acordando Yo sigo sufriendo Yo sigo bebiendo Por la misma mujer La sigo esperando Y hasta que ya no llegue Yo no dejo de beber Dime, 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 palomita Lo que yo te he hecho Dime, 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 palomita Lo que yo te he hecho ¿Y por qué tú quieres dejarme solito? Ay, dime, ¿qué te pasa? Dime, ¿qué te ha hecho mi corazoncito? Dime, 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 palomita Lo que yo he hecho Ay, Edilio Dime, 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 palomita Lo que yo he hecho La continuación, mamita La continuación La novela El chaval Ese cuerpo de Dios A tus labios A tu lado es una rosa Y esos ojos tan bellos Lo tengo que gozar Me moriré contigo Si así quieres destino Para besar tu boca Toda una enterrida Ay, carita de santo Que Dios te bendiga Mi dulce querer Ay, carita de santo Divina mujer Que Dios te bendiga Mi dulce querer Amargado vengo a cantar mis penas Porque lo que quiero es amor a la buena Y si una promesa Sin ti no regreso Yo te quiero mucho Y no me voy por eso Ay, si Ay, si Ay, si No me voy por eso Ay, si Ay, si Ay, si Ay, si No me voy por eso Me cansé de llamarla Y ella no me hizo caso Pensé que estaba celosa Lo que con otro hombre Me estaba engañando Ahora me doy cuenta Que se está llevando De gente que quieren Vernos separados Porque me dijo un amigo Me lo dijo Rafa Y si No No puedo Y y como sigue chaval haciendo historia aquí haciendo historia en el teatro de show 518.632 personas más del medio millón de gente chaval señores, esto es una cosa mira, y está Adilio Paredes que le trae muchos recuerdos a esos temas ¿eh? ¿quién grabó eso, Adilio? ¿es usted? saludos a un espinal que está ahí en sintonía ese es Marino se parece a Adilio la guitarra, no sé y fue a gusto, porque ese parecía mucho esto es desgraciado David, pero el micrófono está abierto pero ese es desgraciado David pero tú pero tú has sido el culpable David tocaba Maraca con Luis Segura en el 64 yo tocaba Maraca con Luis Segura ese muchacho yo lo llamo borracho hace señores porque el que me conoce a mí y sabe que yo bebo mucho y a ver, o sea tengo un par de días que no bebo mucho pero bueno llamo a David como a las 3 de la mañana David yo borracho a las 3 de la mañana ¿quién está tocando este borracho? al año 1976 eso soy yo y un doctor un desgraciado en el 66 a los dos años estaba tocando con vos grabando con a papi no le gusta que David ya trabaja no, porque después lo ponemos viejos después lo ponemos viejos pero yo quiero que ustedes vengan a tocar un chino un chino riquito ahorita un tema que yo voy a hacer de recorderos por favor no, espérate no se me va a salvar Adilio Paredes aquí hoy ¿no? no, no, no papi toca, papi viene a tocar Adilio es un tigre gallo un tigre gallo ¿sabes con un tigre gallo? no oye, oye David oye, oye oye este que no sale con un tigre gallo yo no estaba nacido cuando se usaba esas palabras no, pero tú no estaba nacido estaba padrido un gallo tigre chaval, chaval chaval pasamos el medio millón de gente alcanzada déjalo que sigan déjalo que llegan al millón déjalo que llegan al millón déjalo que vamos yo quiero ver quién va a romper este récord después ¿quién? dime para los mitos lo que yo te he hecho a esta bachatica ¿qué quiero decir a la gente? la vaina desaparecida ah, claro la vaina desaparecida la vaina desaparecida voy a dedicarle a esta bachata a Raulín hey, hey no, hey, hey no, oh, oh esta bachata se puede dedicar a Raulín tiene problema sí, pero no deja ese problema tranquilo esta bachata Raulín, vale, oiga esta gente no me están dejando usted los saludos esta bachata la voy a dedicar yo a Luis Vargas artista nuestro a Anthony Santos y a Raulín ¿sabe por qué? porque la raíz de la bachata moderna se llama Luis Vargas el rey supremo Luis Vargas es el papá de la bachata moderna de esta vaina y le voy a decir por qué y que vengan aquí a decirme a mí que no que les voy a dar tras a boca con esta botella cuando se pegó Juan Bautista con Asesina Sin Matar en el 90 luego ¿quién se pegó? Luis Vargas con el tomate de la nena el machetazo y de ti me separo y la borraré de ti me separo porque ya no puedo después ¿quién se pegó? Anthony Santos con buen payá y después ¿quién se pegó? Raulín pero la raíz de la bachata moderna se llama Luis Vargas porque él vino ese es el abuelo de Raulín porque es el papá en edad de Anthony Santos y después el abuelo de Raulín sí abuelo de Raulín cuidado y después y el nieto de Raulín ¿cuál es el nieto de Raulín? no el nieto de el vinieto de Luis Vargas todos los que hemos nacido de Raulín para acá somos vinietos tátara nietos de Luis Vargas hay que decir la verdad mira está Fran Reyes está Zacarías a yo a ver a esto yo y no sin número hay muchísimo hay muchísimo espérate no porque yo voy a mencionar los cantantes no 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 cállese la boca ¿quién es que está hablando? eh mi compadre Yoka Sarante no pues Yoka ya fue después mucho después no te lamento lo que hiciste ya está yo también tiene aceite Yoka tiene aceite Yoka esos ladrones tienen todo aceite cuidado que Yoka revaló y se dio el espalda cuidado que lo que yo mencionaba aquí Martírez 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 lo que yo mencionaba aquí son los humildes yo no mencionaba aceitoso aquí ni lo voy a mencionar porque no me cabe en esta boca mencionar un artista aceitoso yo soy un artista del pueblo y para el pueblo yo una persona que soy arrecha y para la que sea como sea ok 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 lo que son humildes lo que son humildes es Raulín Rodríguez mi compadre Raulín Rodríguez el cacique allá y saldame a More a la esposa Morena sí sí Anthony Santos en un determinado momento es humilde en un determinado yo no tumbo polvo ni soy lambón porque yo tengo mi dinero mío yo quiero que ustedes sepan que yo tengo mi dinero mío el dinero mío no es de Raulín ni de nadie mío el que yo he conseguido no lo estoy tumbando polvo ni lambos a nadie Raulín es uno de los artistas más humildes Luis Vargas también Anthony Santos está ahí entre las dos Efra Reyes también es muy bueno muy humilde pero la gente dice que Fran es aceitoso pero yo de vera dice aparte ¿Quién es Fran? ¿Quién es Fran? Fran Reyes esperte no Fran Reyes es mi amigo Fran Reyes es mi amigo no me vengas tú no me involucres el príncipe el príncipe ahora ahora de que a mí hay que chuparme esta media con la guitarra si hay que chuparme la media con la guitarra con todo el respeto voy a sacar a Luis a Anthony porque ellos tienen que chuparme la media a mí con esta guitarra en la mano con esta y con la del también y con la quien sea a mí porque tengo que darme mi conocimiento porque la gente habla de cantonizando pero que me lo echen a mí a mí que me lo echen a mí tienen que echármelo aquí con una guitarra en la mano no no acá tú voy a que me tiene que besar la mano 20.000 veces quien sea que me lo echen aquí cantando y tocando a mí chaval ya que tú te la estás ahora ahora jugando te la estás jugando ahora 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 en su tiempo en su momento Anthony San Andrés es más fuerte ahora ahora tiene que chuparme está en medio cantar así con la guitarra abrazado no es igual que cantar tocando y dime de Zacarías Ferreira ese es mi amigo y uno de los mejores artistas de este mundo Zacarías Ferreira y uno de los que canta más lindo del mundo Elvis Martín el jefe uno de los más aceitosos del mundo ese es el buen mantido ese es el Mayweather el Mayweather se le juye a los artistas ese no comparte con los homólogos voy para allá seguimos con música ¿cuál es la bachata que yo voy a hacer ahora? esta se la he visto esta se la he visto indicada para el cacique Raulín Rodríguez espérate que dice la yella la vaina que se desapareció el cacique esta bachata ojalá hay que los dos sean felices y que el mundo les sea distinto que el destino es una por cien que se olviden que ya yo ni existo por la ruta desaparecida hoy tendré que volver a cruzar y aunque se hagan velas suscribir algún día las tendré que olvidar si algún día al cruzar el camino de repente tu ves un entierro ay solo piense que allí va tendido este macho que un día fue tu dueño si algún día al cruzar el camino de repente tu ves un entierro ay solo piense que allí va tendido este macho que un día fue tu dueño si algún día tu vas a la iglesia donde el cura enlazo nuestras vidas tu le rezas un poquito a mi alma y le pones una vela encendida si al llegar llorando a tu casa y te preguntan que por qué tu llorabas solo dile que fuiste a la iglesia a desahogar un poquito tu alma si algún día al cruzar el camino de repente tu ves un entierro solo piense que allí va tendido este macho que un día fue tu dueño por las rutas desaparecí hoy tendré que volver a cruzar y aunque se haga pedazos mi vida algún día la tendré que olvidar si algún día al cruzar el camino de repente tu ves un entierro solo piense que allí va tendido ese macho que un día fue tu dueño si algún día al cruzar el camino de repente tu ves un entierro solo piense que allí va tendido este macho que un día fue tu dueño ¡Ay, mi madre, carajo! ¡Encendido! Katie Constanzo Saludo con Sky que está por ahí Katie, tenía mucho no te veía, mi amor qué alegría me da verte por aquí Katie Constanzo está por ahí Saludo, Katie Dale, David Mira, ahí está Henry Espinal y su esposa, la bella Nacho Merengue ¿Sabes eso? Nacho Merengue Eso es allá ese es Henry Espinal ¿Esa es familia tuya? Henry Espinal Es que somos del campo ya Y para Joely con Press los espinales de Maribel Joely con Press Moreno estilo de los santos está por ahí Saludo, Moreno Marlenis Reyes Marlenis está gozando Señores, sigan compartiendo Sigan con Ey, 600 mil Señores, 600 mil personas ¿Cuántos son? Rumbo por el millón de gente Esa gente que están ahí son todas buenas son gente buena Ahora, señores excusenme y perdónenme perdón perdonen mi insinceridad pero le dije que yo soy como Luis Vargas yo no soy hipócrita yo no soy lambón yo digo la verdad no le tiro a nadie pero digo mi verdad porque yo tengo que darme también mi reconocimiento porque hay gente que no entiende en lo que es tocar guitarra y cantar al mismo tiempo mi amigo yo de vera sabe lo que es eso mi amigo Antonio Santos sabe lo que es yo no ofendía a Antonio Santos ahorita cuando dije porque ya Antonio Santos sabe ay Dios santo yo no perdone a todo bueno es que que cada quien es lo que sea que ya antes no no quiera tocar guitarra ya es que ya el dinero Antonio Santos lo puso jarragán pero que yo a falta de pan vengan torta entonces a falta de Antonio Santos ahora yo aquí en esta vaina en esta guitarra yo creo que la gente no entiende siempre te lo digo cada vez que te veo siempre te digo a mi me gustan los grupos de bachata así y ahorita vamos a hacer dos mereños porque la gente baila cero cachimbo no me gustan los cachimbo la bachata no cachimbo y yo y yo y yo no y yo y yo te gustan los cachimbo que hay que yo digo que no fumo que yo no fumo que por eso no quiero cachimbo ok no 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 es que la bachata es requinto puro ahí esa vaina dándole ahí ahí dale david chaval una vez dijo una vez marino pere quería grabar con sasofón tú tienes historia y el disquero quillao el disquero dame chaval seguimos seguimos paramos francis guira allá en el bronce ahí ese mío francis bueno 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 de los míos francis allá francis saludos mi hermano allá en new york está por ahí también robinson campellan cabrera dale chaval un dos tres cuatro han pasado tres semanas y mi fe se estapa por la venta ya contesto el teléfono tranquilo y no con aquellas ansias escuchar que me extrañabas aunque fuera una más de tus mentiras pero me quedé esperando y esperando que has salido de mi vida te busqué donde me han dicho que te vieron y me saludó tu ausencia las miradas de la gente me vistieron de total indiferencia esas ganas de abrazarte sin tenerte y de mi cuerpo temblando pues eterno es este tiempo de no verte y seguirme preguntando no sé a dónde te me fuiste que de ti ya no sé nada al principio al principio un poquito me buscaba si eso mal que viene a mí me consolaba te me desapareciste como hago entre mis manos solo han sido tres semanas y yo siento que han pasado muchos años hay chocolate hay chocolate esas ganas esas ganas de abrazarte sin tener que de abrazarte y yo me desapareciste como hago entre mis manos solo han sido tres semanas y yo siento que han pasado muchos años solo han sido tres semanas y yo siento que pasaron muchos años que pasaron muchos años perdona que lindo es tu ser desunido a una vaina así afinado y en su en su como te digo hay modulado hay que le he hecho un sonido a dos cantantes y alexandra la reina alexandra la reina de la bachata y no voy a irte aquí señores que yo me debo no pero verdad pero que tengo que darme mi bombo porque los cantantes de bachata saben que es una persona rechina y siempre me dice eso mismo me dice eso oye yo hay dos cantantes que yo le hago sonido y voy como en robo con ellos voy en robo voy en robo con ellos que alexandra y el chaval chaval mira vamos a tirar los comerciales y seguimos ahora dale porque la yella la yella está allá si vamos a convencer mi gente seguimos ahora porque esto es para algo el chaval sigue música por un tubo así que no se muevan de ahí no se muevan hace 9 minutos más no me lo mando viendo ya chaval 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 Gracias por ver el video.